La asociación Cuatro Gatos pide una auditoría pública para conocer en qué se ha gastado la empresa que gestiona el Centro de Acogida de Animales Domésticos de Cartagena, el Catat, los 3 millones de euros que ha recibido en los últimos años de subvenciones. El pasado 17 de octubre se reunieron con el concejal de Sanidad, Nicolás Ángel Bernal, en el último pleno municipal Izquierda Unida a los Verdes, preguntaba por el contrato de la perrera y todavía no saben nada. El Edil informó a los representantes de la asociación Cuatro Gatos de que el convenio para la gestión del Catat ya está en contratación a falta de sacarlo a licitación. Desde el colectivo aseguran tener paciencia, pero la realidad es que el contrato con la actual empresa caducó el pasado mes de junio. Además han pedido una auditoría pública que informe sobre el destino de los 3 millones de euros recibidos en los últimos 10 años para la gestión de la perrera municipal. Hemos pedido una serie de requisitos y entre ellos están, creo que lo más importante, la partida económica, que se nos cuente cuando no tenemos proyecto educativo, cuando no hemos tenido campañas de concienciación, campañas de sensibilización, campañas de castración, que nos cuenten que se ha chocado ese dinero con la SIO, porque además hemos estado abiertos de lunes a viernes, sabiendo el ayuntamiento y dando el visto bueno, que nos cuenten dónde han ido destinados ese dinerico, que creo que es lo más importante tal y como está el asunto. Y por supuesto que se resuelva, que salga la licitación, si igual nuestra asociación y otra la que se presenta y finalmente lleva a la gestión de la perrera, perfecto, si nos parece perfecto, siempre y cuando hasta el último duro que se destine de los impuestos de Cartagena llegue a los animales, no se convierta aquello en un coladero en el que se diluyen responsabilidades, en el que los animales no valen absolutamente nada. El próximo 3 de noviembre mantendrán una reunión con el director general de seguridad para pedirle un protocolo para que los cuerpos de seguridad sepan cómo actuar con los animales abandonados en la vía pública en las horas y días en los que el Catat está cerrado. Si el Catat no está abierto, la policía tendrá que tener una llave de una habitación, de una estancia en la que tendrán que haber habilitado unos espacios en forma de jaula para que esos animales que se han rescatado se pongan allí a disposición de que al día siguiente se puedan tratar, lógicamente si tienen alguna emergencia tendrán que pasar por el veterinario y habrá que hacer algún convenio con los veterinarios de emergencia. La asociación además solicita al ayuntamiento que les permita colocar carteles en las seis colonias de gatos protegidas que existen en el centro de la ciudad para su respeto y cuidado.